El cineasta Julián Hernández buscaba realizar un guión que indagara en las fuerzas internas de una pareja que se encuentra en medio de una problemática social en el cortometraje Causas Corrientes de un Cuadro Clínico. Bueno, Causas Corrientes de un Cuadro Clínico es un corto que surgió a raíz de una invitación que me hicieron unos chicos para participar en una película colectiva que tendría que ver, está relacionada con el asunto de Ayotzinapa. Va de una actriz, de una actriz que está comprometida con los acontecimientos que se viven en su país de origen que es México y que como en el caso de muchos periodistas, activistas y personas como comprometidas y que se comprometen de manera pública, pues están en riesgo permanente. No sabemos cuál es la procedencia de las amenazas, pero bueno, ella es víctima de esto, ¿no? En el cortometraje participan los actores Giovanna Zacarías y Axel Arenas. Es que Giovanna ha mantenido una posición muy activa, ¿no? A diferencia de otros muchos actores que pueden mantenerse al margen, ¿no? Es alguien que sí ha estado como muy presente y que siempre está comprometida con alguna causa, ¿no? Causas Corrientes de un Cuadro Clínico se verá por primera vez en el Festival Shorts de México y forma parte de la selección oficial del Festival de Cine de Morelia. Con información de Nayeli Durant y Mariana Avilés e imágenes de Enrique Romero. Notimex.